hola amigos de mundo android manía si quieres saber cómo instalar android dolly pop con las nuevas roms de ciano g mode en cualquiera de los dispositivos o en la mayoría de dispositivos android tal vez este vídeo te pueda interesar no te muevas bueno primero vamos a dar un vistazo de lo que es ciano g mode yo creo que todos habremos escuchado en algún momento este nombre pues bien ciano g mode es un desarrollador de roms para android en las diferentes versiones yo lo he conocido desde versiones desde ice cream sandwich y pues puedo decir que son roms muy buenas muy fluidas y en este caso lo que vamos a explicar es las últimas versiones de esta rom de esta custom rom para la para la mayoría de dispositivos android en su versión de lollipop perfecto entonces una vez estando en la página de ciano g mode vamos a la opción de downloads y en la parte izquierda encontramos la mayoría de dispositivos está por marcas y por modelos entonces ahí cada uno vamos a escoger la rom dependiendo del teléfono que tengamos perfecto bueno en este caso el vídeo tutorial yo lo voy a hacer con él con un motor o la moto e ds moto de primera generación bueno como vemos encontramos la mayoría de marcas de teléfonos al menos las más conocidas y casi la mayoría de referencias que actualmente existen en el mercado bueno yo aquí ya encontré la la custom rom de ciano g mode para el moto e pero pues el procedimiento va a ser el mismo para cualquiera de las de las referencias y cualquiera de las marcas simplemente lo que debemos hacer es descargar la rom una vez encontramos la referencia de teléfono en la página de ciano g mode nos va a mostrar las diferentes versiones ellos cada vez que van haciendo alguna mejora en la rom van publicando entonces la idea es descargar la última la que nos aparezca al principio pues se supone que va a ser la más estable y la más fluida perfecto y eso es eso sería todo en la página de ciano g mode una vez tengamos descargada la rom simplemente debemos pasarla a la micro sd del teléfono o al almacenamiento interno como queramos bueno ahora vamos al teléfono pero antes de esto vamos a tener en cuenta las recomendaciones lo primero debemos ir personalizado ya sea el twrp o el clockwork mode en cualquier cualquiera de esas dos nos funciona muy bien yo generalmente trabajo mejor con el twrp que es un poco más intuitivo perfecto pero con cualquiera de los dos lo podemos hacer no hay problema y en algunas marcas como motorola y huawei debemos tener desbloqueado el bot loader para que en el procedimiento nos acepte la instalación de la rom y bueno si no saben cómo instalar el el twrp pues en mi canal encontrarán un vídeo tutorial con explicando cómo hacer la instalación es muy sencillo bueno entonces nos vamos al teléfono vamos a apagarlo al teléfono al cual le vayamos a instalar la rom entonces lo debemos apagar para poder entrar en el en el modo recovery en algunos teléfonos los que tienen batería extraíble es aconsejable quitar la batería por unos segundos y volverla a colocar perfecto entonces entramos en modo recovery es también varía dependiendo la marca por ejemplo en motorola es volumen abajo y el botón power en los huawei es volumen más botón power y dependiendo de la marca de teléfono pues el modo entrar al recovery de pronto puede variar un poco si tienen alguna duda pueden escribirme en el canal y yo les indico dependiendo la marca como central modo recovery y si no lo averiguamos la idea es que entre todos nos ayudemos perfecto entonces esperamos un momento a que nos cargue el recovery ahí ya está ingresando al al team recovery project una vez ingresamos ahí en el menú vamos a hacer la primera opción que es la de white y la idea de esto es borrar los archivos del almacenamiento interno del teléfono vamos a escoger las opciones que nos salen acá las de caché la de system y dalvin caché perfecto esto para que se nos borre todos los archivos temporales de programas instalados de la versión actual de android bueno nos vamos nuevamente al menú principal y vamos a seleccionar la rom donde la tengamos almacenamiento interno o la micro sd perfecto yo en este caso lo que aconsejo es tenerla en la micro sd ahí vamos a ubicar ahí vemos los dos archivos en la rom y las gaps las gaps el link de las gaps se los dejo en la descripción del vídeo perfecto este estos van a funcionar con cualquiera con cualquier marca de teléfono y con cualquiera de las de las roms de ciano g mode dependiendo del modelo de teléfono que tenga perfecto entonces esperamos un momento a que cargue la rom esto puede tardar más o menos unos de 5 a 10 minutos entonces podemos esperar un momento perfecto allá cargó la rom ahora nos vamos a atrás nos vamos atrás y vamos a cargar las gaps y se preguntan qué son las gaps las gaps son las aplicaciones de google o las google apps perfecto que son las que nos permiten que en nuestro sistema opción de todas las aplicaciones de google maps el correo el play store bueno todas las aplicaciones de google perfecto ahí ya cargaron las gaps y simplemente vamos a darle reboot system esperamos un momento a que el equipo reinicie esto puede tardar alrededor de unos 10 minutos 15 minutos o 15 minutos dependiendo dependiendo del teléfono perfecto ahí ya vemos que está ingresando con el logo de arranque de ciano g mode y esperamos un momento a que cargue bueno ahí ya vemos que empieza a ingresar al nuevo sistema operativo el primero tiene que ser la precarga de algunos archivos esto puede tardar un poco un poco más unos 5 minutos entonces tenemos que seguir siendo pacientes y esperar para poder disfrutar de nuestro nuevo sistema operativo y bueno aquí ya ingresa a la configuración inicial la configuración de fábrica ahí simplemente tenemos que configurarlo y pues ahí ya vemos que se ve que es la interfaz del sistema operativo Android Lollipop simplemente hacemos las configuraciones iniciales y bueno una vez hecho esto ya podemos entrar al nuevo Android Lollipop con la versión de ciano g mode con la rom de ciano g mode que son unas roms como les decía al comienzo muy fluidas son muy buenas y pues les funciona absolutamente todo la cámara el radio pues todo lo que trae normalmente un teléfono Android y bueno amigos esto es todo todo por hoy espero les haya gustado este vídeo espero dejen sus comentarios en el vídeo y cualquier duda que tengan pues estaré atento a responder las preguntas nos vemos hasta un próximo vídeo bueno amigos si ya saben si este vídeo les fue útil pueden regalarme un like también pueden suscribirse y pueden compartir este vídeo pueden revisar el canal para ver más vídeos de su interés y nos vemos hasta un próximo vídeo tutorial